Porque es el Hijo de Dios Y otros muchos reportajes que hemos hecho aquí en el programa Con muchos artistas que hemos tenido Así que chequenos allá en Youtube No nos pierdan la pista Así es Fer y ya terminando el programa Ha llegado el momento Pero antes ahorita fuera del programa Fuera del aire me estaba diciendo Fer Me gusta una canción de La Posada Que no sé qué, a ver cuál te gusta Fer No, es que estábamos hablando De las canciones, de que los villancicos Y todo eso y le estaba diciendo que me encanta La canción de Pero mira como beben Los peces en el río Pero por qué Mareli Pero no crean que porque va a ir a la posada Ahí atrás del Niñito Dios O no sé qué sé ya Ni sé qué sé ya No he ido a una posada Invítenlos chicos a una posada Uno no puede decir nada porque ya lo balconean aquí Pero miren, le gusta ir a la posada Porque miren cómo ven Pero beben Beben y beben y vuelven a beber Ahí lo tengo que ir a traer en la costera Este niño porque se me va chicos De parranda No le crean, no le crean Pero bueno, les mandamos Muchos besos, muchos abrazos Mucha buena vibra Ya casi se acaba el año Así que ojalá que Bueno, te vamos a tener los otros programas Pero no me gustaría irme de este programa del 17 Sin decirles que ojalá que este año haya sido Muy muy bueno para todos ustedes Y que el próximo sea mucho mejor Y que vengan cosas muy padres Y que siempre siempre estén unidos La familia Porque bueno, estando unidos Creo que podemos salir adelante Y sacar a este país adelante también Ya, ya, ya Lo que necesita Fercho para presidente de la república Sí, ya Fer, ya Vámonos ya a despedir Y nos vemos el próximo programa chicos Ya el 24 ¿Tus palabras no vas a decir? ¿Qué no? Yo falta, todavía falta Será el último programa Yo no Todavía no No soy insensible Chicos, gracias Un besote y un abrazo Por haber estado con nosotros Recuerden estar en contacto A través de las redes sociales Por el Twitter El Face El correo Todo lo que ustedes quieran Y sigan guachaguachando chicos Ya, ya, ya Nos vemos El próximo programa Nos vemos Besos